La Unidad Académica San Julián informa que están abiertas las inscripciones para ingresar a la universidad mediante la modalidad artículo séptimo de la Ley Nacional de Educación Superior, el cual posibilita el cursado de carreras universitarias a mayores de 25 años que no han tenido la posibilidad de terminar sus estudios secundarios o polimodal. La inscripción permanecerá abierta hasta el día 10 de octubre inclusive de 10.30 a 15 horas en el área Registro Académico y Equivalencias de la Unidad Académica San Julián. Colón y Sargento Cabral. Informes a los teléfonos 02962 452319 o 452186. Incarno 51. Vía mail equivalencias arroba uasj.umpa.edu.ar